Hola bienvenidos a todos, aquí tenemos una placa base B450 Aorus Pro AMD eso queda M4, usada de R4, vamos a ver qué hace, vamos a ver si podemos repararla perdón, vamos a conectar la fuente, el procesador los 12V, la memoria, vamos a ponerle el fan este que no es de AMD, pero bueno, refresca ahí igual, es bastante frío hoy, así que casi que el fan que esté para probar rápido está bien, podemos poner la gráfica, vamos a alimentar la fuente, como ya les digo, yo siempre, se los he dicho en otros vídeos, siempre me paro primero en el video a ver cómo está relacionando el board, si no hay lectura de video entonces voy a la fuente, bien, vamos a pararnos en el video y vamos a darle el power, aquí nos paramos en el apatado y vamos a darle el power, no sé si lograron ver lo que hizo la fuente, pero la placa está en corto a ver, hay muchos fans de esto que realmente no logran, es decir, no logra moverse el tiempo que necesita cuando la placa está en corto, normalmente cuando la placa está en corto y principalmente los 12V del micro, no la voy a probar porque cada vez que yo arranco la placa, es decir, no la voy a probar de nuevo, cada vez que yo arranco la placa y hay corto aquí, el micro puede sufrir, cómo darse cuenta si está en corto o no, a ver, primeramente cuando la placa está en corto y tiene el fan, el fan normalmente es así, mira, así, pero no es una vuelta, no, 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 es así, pequeño, yo este fan no me lo hizo, pero me lo hizo el fan de la fuente, este fan de la fuente en el momento que yo lo aprendí me hizo, así, vale, como que no arrancó porque está censando algún corto, entonces, yo para saber si el corto viene de aquí en la fuente en micro, yo lo que hago, lo que recomiendo hacer es, levantamos este conector de acá y esa ruida que ustedes sienten en la estación que la tenía prendida, prendemos la placa, es decir, la alimentamos y le damos a arrancar, si ella prende, si ella gira, ven, gira, si ella gira es porque el corto está acá en los 12V, eso es una forma de comprobarlo, de todas maneras ahora vamos a verlo con el metro y vamos a ver que el corto está, entonces, lo vamos a azafar acá, vamos a quitar el fan, vamos a quitar la memoria, para medir aquí siempre hay que quitar el procesador, no se pueden olvidar de quitar el procesador porque el procesador da más bajos mías acá en esta toma porque se alimenta, bien, vamos a quitar el procesador, es decir, en esta toma no, en los MOSFET y eso, y aquí hay que, esta placa hay que quitarle todas estas cosas porque si no, no te deja medir, la zona que queremos medir, vamos a quitar los tornillos, bien, quitamos aquí, quitamos acá, bien, aquí quitamos, déjame quitar el tornillo este, bien, aquí quitamos, pero todavía no llegamos al MOSFET que es lo que me interesa, voy a quitar este disipador también, estos disipadores, echamos este pinchito hacia atrás y ya sale, bien, aquí vamos, entonces, vamos a coger el multímetro, a ver, le voy a enseñar, lo ponemos en diodo continuidad, déjame ver ahí que se vea, bien, aquí en esta toma, recuerden, estos son una línea de 12-bord y una de tierra, depende de cómo esté el toma, si está así o está así, aquí tiene la pestaña aquí, puede estar 12-bord aquí y tierra aquí, o si el toma está para el lado acá, viceversa, entonces, si tú te paras en 12-bord y tierra, esta línea aquí no se enza corte, acá no se enza corte, acá, aquí, da un homiaje raro, pero realmente no como corto, ahí esa es la carga del filtro, pero ven, ahí no está dando como corto, pasamos a medir los MOSFET, ya les expliqué que estos son MOSFET, que tienen cuatro patas por un lado y todas las demás están unidas, pero al final es el mismo MOSFET, el típico MOSFET de tres patas, lo que pasa que estas cuatro patas que tiene aquí, es una sola, que es drenador, tiene este pin de la derecha que es gay y estos tres que son source, que son fuente, vamos a medirle los MOSFET, nos paramos acá en drenador, ¿cómo lo medimos? nos paramos en drenador, déjenme hacer buen contacto, ven, este está bien, no nos da corto, vamos a seguir hacia acá, vamos a medir acá, miren, aquí hay un corto, ven, aquí hay un corto, pero no nos podemos volver locos e ir a sacar primero MOSFET que no es el corto, no, 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 yo les recomiendo que cuando ustedes encuentren un corto, se paren entre drenador y gay, aunque te dé corto entre drenador source, paren entre drenador y gay, aquí tenemos corto, aquí todas las patas están en corto, es decir, es posible que sea este, vamos a medir este, este también está en corto, vamos a medir este, y este también está en corto, pero miren, aquí hay un detalle, si se fijan, la impresión visual en una plaga base es muy importante, si se fijan, miren acá, no sé si se logra apreciar, pero ese MOSFET tiene como un líquido derramado, eso es porque hubo una alta temperatura ahí, es decir, que lo más posible es que este en corto sea este, si se fijan ahí a detalle, se ve como que por al lado del MOSFET tiene como un líquido, algo así, perdón, este posiblemente sea el que esté en corto, vamos a levantarlo, a ver si se ve, coger la estación, que le digo, ese MOSFET por lo que tiene así alrededor, me parece que es el que está provocando el corto aquí, vamos a levantarlo, ahora cuando estoy dando calor, veo el líquido como que hace unas ciertas bombujas, y siento un olor raro, así que es muy posible, que este MOSFET sea el que se ve moja, estos MOSFET cuando cogen tan altas temperaturas acá, es muy, pero que muy difícil desoldarlo de la plaga, bastante difícil, ojalá y este no sea el caso, pero normalmente cuando ellos se cogen una alta temperatura, casi que se pegan ahí junto con la plaga, que para levantarlo es bien, bien, pero bien difícil, vamos a darle calor ahí, mira, este no, este no está tan difícil de sacar por suerte, menos mal, vamos a medirlo afuera, a ver qué tal, recuerden, esto es drenador, y todos estos pines son source, y este es gay, nos paramos en drenador, miren, aquí corto, y nos paramos en gay, y hay corto, exactamente, este es el culpable, que esta plaga está en corto, ven, este es el culpable, nos da corto, mira, corto para acá, corto para acá, corto para todos lados, ahora, vamos a medir en la plaga, a ver si se fue en corto, o persiste, porque hay otro en corto, ven, ya se fue en corto, miren, ya se fue en corto, ese era el que provocaba, que todos estos estén cortos, otra prueba que se hace, cuando uno detecta algo en corto siempre, es que en uno, de los que está bueno, parense en drenador, y con la punta roja, parense en gay, si el metro, no da, por ejemplo, normalmente debería dar, un valor alto, o no dar nada, como se ve ahí, que da 1.800, o da un valor alto, o no da nada, bien, y aquí el corto se fue, les explico un poco, no voy a levantar este disipador, aquí está el hueco, lo que yo le amo hueco, que es el PWM, no se ve, porque está debajo de esto, pero bueno, a explicar un poquitico, más o menos rápido, como es que funciona esto, porque, dos o tres gente, quiero hacer un video, explicando esto, pero no he tenido chance, bien, este es el PWM, principal de la fuente del micro, bien, que pasa, que hay placas, y estos son los MOSFET, de potencia, de esta fuente del micro, que en este caso, por lo que veo, es decir, tiene bastante fase, que cosas son las fases, a que uno le llama fase, a esto, porque la gente, los electrónicos y eso, dicen fase, las fases, divisiones, por ejemplo, este PWM, que es lo que yo le llamo hueco, tiene salidas de pulso, que precisamente, en el data chip, se llaman, PWM, muchas veces, o, o a veces, depende como sea el hueco, a veces, UGA y LGA, que pasa, que aquí hay un MOSFET, que se llama MOSFET de alta, y un MOSFET de baja, el de alta, es el UGA, y el de baja, el LGA, que pasa, esos pulsos, se entregan, este pulso, muchas veces, en otras placas bases, van directo a los MOSFET, pero otras veces, pasan, por unas pequeñas, chips, que mirenlo aquí, que son los drivers, miren, por cada fase, hay un driver, miren, uno, dos, aquí hay otro, tres, cuatro, ven, miren, miren los drivers, ¿cómo funciona esto? el pulso que, que sale de acá, del PWM, llega al driver, y el driver, es quien se encarga, de distribuirse los MOSFET, por eso se llama driver, de manejador, es quien el pulso, pasa por acá, se lo entrega al driver, y el driver, se lo entrega a los MOSFET, los MOSFET, el pulso, los tiran contra las bobinas, y las bobinas, entonces, es quien da el voltaje, al procesador, bien, bueno, vamos a poner ese MOSFET, a ver como reacciona, la placa base, déjenme ver, que yo tenía por acá, mirenlo aquí, este es el roto, lo boto, y vamos a soldar el MOSFET, a ver, como va la cosa, y vamos aけど, Bien, ahí lo tenemos soldado Bien, si más o menos la explicación No es tan detallada Ni tan exacta Varia un poco dependiendo de la placa Dependiendo del PWM Dependiendo de varias cosas Pero bien, lo que quiero que se lleve en claro Más o menos la idea De que este es el modulador de ancho de pulso central Este le entrega los pulsos a los drivers Y los drivers a los MOSFET Pero que pasa Que muchas veces usted cambia un MOSFET de esto Y a los días o al momento le vuelve a caer en corto ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, se puede deber a que o un driver está malo Porque el pulso que le entrega el PWM principal El WCore al driver Al driver está malo Hace mala entrega el pulso Satura el MOSFET, lo calienta Lo pone en un punto Y el MOSFET se sobrecalienta Y se jode Puede ser o que un driver está malo O producto del PWM principal también Que tenga algún problema Vamos entonces a probar esta placa A ver qué tal Con el MOSFET cambiado Vamos a A probarlo Vamos a ponerle el fan No vamos a conectarle más nada Porque si está en corto Vamos a ver lo mismo anterior O si está bien Ya la plaga arrancará Ya esto se refrescó Todavía está bastante calentico A veces cuando lo explico Puedo decir algo que me pueden preguntar en los comentarios Lo que sean A veces digo una palabra que no es la correcta A veces utilizo un lenguaje que no es el adecuado Me pueden preguntar cualquier duda En los comentarios Por ejemplo ahora mismo les dije que el MOSFET Cuando el pulso del driver El driver es saturado El MOSFET La saturación es Es propio de la polarización del MOSFET No es saturación lo que quise decir Sino como que Llega el MOSFET a un punto Que no puede más Se calienta mucho Y se pone en corto Bien Vamos a arrancar esto Ahí está la fuente conectada Vamos a arrancar ¿Ven? Ya arranca la plaga Eso es una buena señal Si ya arranca la plaga Es porque gana el corte Vamos a comprobar la temperatura del MOSFET El MOSFET está bien Bien Está frío No hay problema Vamos a ver A poner una speaker A ver si Si da pitidos de pidiendo RAM Vamos a arrancar Ese demora un poquito Pero bueno aquí Como que Por lo que veo En los LED Está como Vamos a comprobar La lectura del video Vamos a comprobar Pararnos en la pata 2 Déjeme empezar a grabar La pantalla del osciloscopio Vamos a empezar a grabar Vamos a pararnos en la pata 2 Y ver si vemos lectura Ven Ahí hay una lectura Ahí hubo una lectura ¿Qué pasa? Hay plagas estas que no pitan Hay plagas estas que no pitan Bajo ninguna circunstancia Entonces Vamos a probarlo Directamente con la memoria La gráfica La gráfica Recuerden Le pongo gráfica Porque estos micro GMT No tienen video integrado Y vamos a ver Si da video Vamos a poner Porque me ha pasado Que no pitan pidiendo RAM Y sin embargo Cuando dan video Hacen el pip del post Vamos a prenderlo Es que veo que el bombillo Veo que está cambiando Como si estuviese leyendo Como si la placa estuviese bien Por eso es que Le pruebo la memoria Y la Y la Déjenme cambiar el HMI Que tengo conectado Es el del microscopio Para ver si da video Que por lo que yo veo La placa está funcionando Perfectamente Hoy ¿Ves lo que le digo? El pi del video Se demora un poco Porque es la primera vez Que lo pongo Pero miren Miren el El pi del video Bien Ahí vamos a ver Que debe Dio Supuestamente Pito de video Pero Déjenme revisar Si conecté bien El HMI Vamos a apagar Y prender de nuevo Porque me está dando PIP de video Pero no me está saliendo video Vamos a probar de nuevo Esto bien Comprobamos Está bastante frío No tiene problema Esperamos un momentico A que dé video La placa Ahí hace el PIP de video Miren la placa Ya está dando video Perfectamente Mirenla ahí Nos está pidiendo Que entremos al video Y pongamos la configuración Vamos a ponerle un USB Para entrar Para que ustedes ven Ahí le di enter Mirenlo ahí Ya tenemos dentro del video ¿Ven? Ya la placa está funcionando Perfectamente Como ven El problema era Un corto En la línea De los 12 volts Así que No en la línea De los 12 volts Sino en A ver De esta parte A veces yo le digo 12 volts Pero es la fuente Del micro como tal El MOSFET Estaba en corto Producto Quizás una fuente Que entregó mal Los 12 volts O no sé Producto Un sobrecalentamiento Producto Que le cayó Un líquido raro Porque el MOSFET Tenía un líquido raro No sabría decirle Pero bueno Ya la placa Está funcionando bien Espero que les guste el video Que les haya servido Gracias